Un programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia. Porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom. Porque algo Dios va a hacer. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos a este su programa Algo Dios va a hacer. Le damos la bienvenida a aquellos que quizás se poneten por primera vez y no nos conozcan. Pues este es un programa que siempre va a traer una preceptiva bíblica en los temas de actualidad. Y en el que va a poder encontrar aquí también testimonios de cómo el poder de Dios puede transformar las vidas. En el programa de hoy entrevistaremos a alguien que encontró en el fútbol la forma de expresar su talento. Él nació en Montevideo, Uruguay, donde desde niño se formó en las categorías inferiores. Bueno, en principio para lograr el éxito, ¿verdad? Como cualquier niño tratando de lograr el éxito en el mundo del fútbol. Y sin más, me gustaría presentarles a Fernando Barrios Rodríguez, a quien damos la bienvenida desde aquí, desde Barcelona. Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Siempre feliz y gozoso de invitarme a este programa, ¿no? Algo Dios va a hacer. Qué bueno, me alegra mucho poder entrevistarte porque es el primer programa que vamos a hacer acerca del fútbol. Y claro, tú sabes que aquí en España el fútbol es algo que está muy arraigado, hay mucha afición, tanto de hombres como de mujeres. Y seguro que el programa va a llegar a un sector de la audiencia que le va a interesar escuchar tu historia. Entonces, sin duda, es una historia apasionante porque es tu historia real, verdadera, lo que tú has vivido en cuanto al fútbol. El fútbol, Fernando, ¿ha sido tu pasión desde que eras un niño? Sí, siempre no, desde niño. Ya en Uruguay, ya uno cuando nace la barriguita de su madre, pues ya nace con una pelota de fútbol en el brazo, ¿no? Y sí, la verdad que sí, de niño, en Uruguay es la dios sin gracia del uruguayo, ¿no? Que ya nace con ese balón, ¿no? Con ese balón en la mano, ¿no? Quizá más todavía que aquí en España, ¿verdad? Es algo que deseas, ¿no? El fútbol, una pelota, tú naces y ya prácticamente ya estás pensando en agarrar una pelota, coger una pelota y ponerte a jugar en el campito, ¿no? Y esa es la decisión que hace, ¿no? Del niño uruguayo y en este caso también de las niñas, ¿no? Que también están ya, también juegan al fútbol, lo practican y les gusta, ¿no? Y eso es algo natural que nace, ¿no? Y más en un país tan chiquito, siempre digo en un país tan chiquito, como es el Uruguay, ¿no? Rodeado de grandes países, ¿no? Como Brasil, Argentina, ¿no? En potencia. Que nosotros también estemos ahí, también en los primeros lugares en el fútbol mundial, pues, también es un orgullo, ¿no? Es decir, como uruguayo, pero también Uruguay también ha reconocido con grandes estrellas, ¿no? En el fútbol mundial y siendo un país pequeño, ¿no? Y también estamos dentro de la historia, lo que es el fútbol, ¿no? Mundial. Así es, la verdad es que yo como español tengo que decirte, sí, que es verdad que se nota que lo vivís de una forma diferente, de una forma mucho más apasionada, podríamos decir, ¿no? Así que entonces tú, siendo niño, como quizá todos los niños en Uruguay, quieren ser futbolistas, ¿verdad? Quieren ser futbolistas, dedicarse al fútbol. ¿En qué momento comienzas, a qué edad comienzas a prepararte de una forma ya seria para dedicarte al fútbol? Sí, a partir de los 11, 12 años, cuando ya comienzo a prepararme, ¿no? La importancia también de los que ojean, ¿no? A los niños ya en las escuelas de baby fútbol, ya lo están ojeando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, en Uruguay hay muchísimas canchas, cada 5 kilómetros, 6 kilómetros hay una cancha de baby fútbol. Y hay muchos ojeadores, ¿no? Y, bueno, me tocó a mí y me invitaron para aprobarme en Miramar, en Miramar Misiones, el equipo cual yo jugué muchos años. Y, la verdad que, bueno, a los 12 años empecé la formativa, me llevaron a aprobarme y, la verdad que, ahí quedé, ¿no? Me ficharon y, bueno, ahí empecé a formar parte de lo que son las divisionales, ¿no? En la categoría de Miramar Misiones. Miramar estaba en primera edición y, bueno, nosotros empecé a formar ahí, ¿no? Y ahí empezó lo que es el periplo, ¿no? Para, digamos, prepararme y formarme, ¿no? A ese sueño que, ya desde niño, uno siendo niño, ya lo siente, ¿no? Es un sueño, un deseo, ¿no? Una ilusión de poder llegar, ¿no? A ser un jugador profesional. Qué ilusión para un niño cuando ya te ficha un equipo, por decir, podríamos decir, federado, algo ya serio, ya no es jugar en la cancha con los amigos, sino que ya tienes una disciplina de entrenamiento y ya empiezas a ver un poquito tu futuro. Pero me gustaría saber qué piensan los padres en Uruguay. ¿Lo ven bien que sus hijos se dediquen al fútbol? ¿O tenían tus padres algunas dudas? ¿Preferían que estudiaras, que te dedicaras a otro tipo de cosas? ¿Sientiste el apoyo de tus padres desde niño? Sí, en ese aspecto, yo sentí el apoyo, ¿no? El apoyo de mis padres, ¿no? Pero, primeramente, la prioridad de mis padres para mí era fundamental el estudio, ¿no? Es decir, dedicarme al estudio y, bueno, y después el apoyarme en el fútbol, ¿no? Era como una segunda opción del fútbol para dar ese apoyo, ¿no? Es decir, entonces, yo en ese caso, pues sí que mis padres me han apoyado, ¿no? Pero, claro, yo la prioridad la ponía primero en el estudio, ¿no? Que yo me formara en el estudio, que eso era muy importante, muy importante en mi vida. Y luego, también el fútbol, ¿no? Y es ahí cuando yo vi las posibilidades también de seguir adelante, ¿no? Es importante, sí. La verdad es que, bueno, como padres siempre deseamos lo mejor para nuestros hijos y la formación académica es fundamental. Así que, para todos esos padres que tengan a sus hijos en algún club, pues que no olviden que la formación académica, los estudios, no pueden quedar a un lado y poner en primer lugar solamente el deporte. El deporte tiene que ser algo, algo que sea secundario, porque luego, además, la vida de un deportista es corta, ¿no, Fernando? Sí, este, para mí fue corta, ¿no? Pero, este, la vida de deportistas, desde que empezás a formarte, ¿no? Empezás con ese sueño, con esa ilusión de los 11, 12 años, en todas, pasar por todas las categorías formativas, ¿no? Del club. Y si tú te preparas para ello, son de los 11 años, 12, hasta los 37, 38. Y dependiendo de cómo estés físicamente, si tú te sentís bien, puede llegar hasta los 40, incluso más, ¿no? Todo depende de la actitud que tenga el deportista, el jugador, ¿no? Y la ambición que tenga. Claro, así es, sí. Dependiendo de la formación física, es importante. Por eso es que para todo hay que entrenar en la vida. O sea, para todo lo que uno quiere lograr, tiene que conseguirlo a base de esfuerzo, ¿no? Y eso sí, muy importante. Y en el fútbol, pues, cómo no, también, ¿no? Yo creo que en ese tiempo tu meta, como cualquier futbolista, sería jugar en primera división, ¿no? Llegar a la categoría máxima allí en Uruguay. No sé si llegaste a conseguirlo, Fernando. Bueno, mi etapa en las formativas, bueno, hasta cuarta división, incluso llegué a formar parte del plantel de tercera división en algunos partidos, siendo un chaval joven con 16, 17, 18 años. Y llegué hasta el segundo año de cuarta división, ¿no? Es un peldaño, es un escaloncito por debajo de lo que es llegar a ser ese jugar profesional, ¿no? Ese sueño, ¿no? Esa ilusión, ¿no? Y estuve ahí, ¿no? Estuve ahí en las puertas, ¿no? Pero me considero que a mí en lo personal, para mí fue gratificante, ¿no? Es gratificante, la verdad. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Porque no todos los niños tienen que entender que van a llegar también a ser jugadores de élite o de éxito, ¿no? Que todos lo deseen, pero no todos acaban llegando. Pero en el tiempo en el que tú jugabas, bueno, en las categorías que tú jugabas, imagino que lo darías todo, ¿no? Darías todo tu potencial por tu equipo y por hacerlo lo mejor posible, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Más cuando nos formamos, ¿no? Así de jóvenes y nos estamos formando, nos estamos creciendo. Y aparte, te estás preparando para lograr un objetivo, ¿no? Que es ser un jugador profesional, un jugador de primera división. Y la preparación física es exactamente igual que un jugador profesional. Entonces, te estás preparando, te preparan mentalmente y físicamente para llegar a su objetivo, ¿no? Entonces, sí que es muy importante, ¿no? La mentalidad, ¿no? Siendo joven, es como una escuela más. Es como una escuela más que uno va aprendiendo, ¿no? Y va creciendo con ello, ¿no? También es una familia, ¿no? Es una familia también. Llegaste a hacer amigos en el tiempo en que estuviste jugando. ¿Tienes amigos todavía con los que te comunicas de esa etapa? Sí, amigos siempre, ¿no? Porque vamos creciendo todos juntos. Somos todas la misma edad, un año o dos años más. Más abajo, más arriba. Pero sí, nos hacemos amigos. Salíamos, ¿no? Compartíamos juntos, ¿no? Y la verdad que sí. Ahora, bueno, yo estoy aquí, estoy en España. Pero siempre mantenemos los contactos, ¿no? Fía Facebook o a veces WhatsApp. Siempre se mantiene contactos, ¿no? Es importante mantener los amigos en cualquier disciplina. Pero yo creo que como el fútbol es un deporte de equipo, pues también aumentan la unidad, ¿no? Entre los compañeros. Y esto es importante. Es importante crecer con esos valores. Y eso es muy bueno. Sé que después de un tiempo, Fernando, dejas de jugar. Dejas de jugar. Y me gustaría que nos contaras qué fue lo que pasó. Bueno, la decisión mía, para dejarlo, simplemente por miramar, perdió la categoría en la primera división. Perdió la categoría. Se bajó a segunda en el año, en el 99. Perdió la categoría. Y claro, los que veníamos pisando fuerte y apretando las formativas, los que veníamos en cuarta ya para el segundo año, pues se perdió, ¿no? Es decir, todos los que veníamos apretando, pues el club decidió darnos la carta libre, ¿no? La carta de libertad para probar en otros equipos, ¿no? Porque es lo que pasa siempre, ¿no? Cuando el equipo pierde la categoría, se pierde una categoría más, que era la tercera división. Entonces, en la segunda división era una categoría menos, ¿no? Era la cual nosotros necesitábamos para justamente llegar a ese último escalón, que era prácticamente el de fútbol profesional, ¿no? Ya se firmaban contratos, entonces era muy importante para nosotros, ¿no? Al perder la categoría, pues también nosotros, pues el club decidió también, a todos los que veníamos en las formativas, de esa edad, nosotros, pues se decidió el club, pues, dejarnos libres, ¿no? La carta de libertad, ¿no? No sé si esto sería para ti una decepción, una frustración, si te afectó profundamente, o de alguna forma creías que Dios tenía un propósito para ti fuera ya del fútbol profesional. A ver, este, claro que en principio, este, yo iba creciendo con ellos también, ¿no? Pero como hijo, como hijo de Dios, pues, este, yo tenía claro, ¿no? Que si llegaba es porque el señor así, este, me lo, me lo, me lo había, este, digamos, puesto, ¿no? Y de cara, ¿no? Me había abierto las puertas, ¿no? Del deporte, del fútbol, en este caso, que era un sueño, un sueño mío, ¿no? Pero tampoco era algo que, digamos, que para mí era importante, ¿no? En este caso, y más, este, sabiendo de dónde yo venía, ¿no? Y de los planes, ¿no? Este, estamos hablando como hijo de Dios también, ¿no? En mi vida, ¿no? En la vida de mi familia, ¿no? Te he preguntado que si Dios tenía otro propósito para ti fuera del fútbol y quisiera saber para que nuestros amigos lo supieran, lo escucharan, ¿qué significaba para ti Dios en ese tiempo? O sea, ¿qué significa Dios para ti hoy? Bueno, yo, este, mis testimonios, este, en general, este, yo me crié en iglesia evangélica, ¿no? De pequeño, este, entonces, eh, Dios para, para mí, para mi vida, yo fui creciendo, ¿no? De niño, y fue creciendo en la palabra, ¿no? Entonces, quieras o no, eh, eso es algo importantísimo, ¿no? En, en, para, para, para mí, en, en mi caso, en este caso, este, el Señor dice que enseña y se inculca en el pequeño cuando, eh, la palabra cuando es pequeño, ¿no? Porque cuando sea grande, se apartará del camino, ¿no? Y eso, eso, eso para mí es, es, es importante porque es una experiencia, ¿no? Que, que uno tiene que va creciendo, va aprendiendo con ello. Y, realmente, eso, este, para mí es, 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 es importantísimo, ¿no? ¿Quién te habla por primera vez de, de las cosas de Dios? ¿Fueron tus padres o quizá algún amigo, alguien? ¿Cómo llegas a conocer al Señor Jesucristo? Bueno, este, yo, como, como dije, de pequeño, de los cuatro años, este, empecé a, este, de ir a la escuela dominical, iglesia evangélica, el primero que llegó, este, a casa fue el pastor misionero, este, brasileño, este, este, pastor Barbosa y, y Ruth, la hermana Ruth, este, hasta ahora me acuerdo, unas personas maravillosas en el Señor, ahora descansan, y la verdad que, y fue así, ¿no? Este, y yo siempre digo, siempre cuando tengo que compartir, siempre lo estoy diciendo y digo lo mismo, ¿no? Este, como experiencia personal, yo veía que, que, este, ellos se iban, este, yo estaba en casa, ¿no? Era una casa, un apartamento, y yo por las mañanas siempre salía afuera y estaba en el portón de casa, y, y siempre veía que ellos pasaban, ¿no? Ellos pasaban enfrente, y yo lo seguía con la mirada lo que hacían a ellos, ¿no? Los pastores, y, y veía que siempre, este, iban, este, venían con niños, ¿no? Pasaban frente a casa y venían con niños, y yo veía que, que raro que a mí, yo estando ahí, no me, no venían por mí, ¿no? En sí, y eso era lo que yo siempre, yo siempre pensaba, ¿no? Y yo cada domingo, pues, este, siempre, este, a esa hora sabía que ellos pasaban a esa hora, y yo siempre estaba ahí, esperando, ¿no? A que vinieran por mí, ¿no? Este, y, y nunca, y hubieron dos, tres semanas, cuatro semanas, y no, nunca venían por mí, ¿no? Y yo me paraba ahí justamente para que vinieran por mí, y no pasaba eso, ¿no? Y un día, un domingo, por la mañana, que había un partido de fútbol, este, golpeaban la puerta de casa, golpeaban la puerta de casa, y era esa hora, yo ya sabía, cuando golpeaban, yo ya sabía que era, quién era, los que estaban, este, los que estaban golpeando, ¿no? Y era, dentro de mí había como una alegría inmensa, porque era algo que, digo, yo ya sabía quiénes eran, ¿no? Entonces, bueno, vieron justamente ellos, hablaron con mis padres, y bueno, me llevaron a mis hermanas, me llevaron a mí, y ahí fue, a partir de ahí en adelante, hasta el día de hoy, fue algo maravilloso, es decir, la alegría, ¿no? De poder crecer, ¿no? Crecer en la iglesia, en el conocimiento de la palabra, no, pues todo, va todo, ¿no? En un orden, ¿no? En las etapas que vas quemando, ¿no? Y la verdad que, como testimonio, es maravilloso, ¿no? Así que... Es hermoso, es hermoso saber cómo el Señor siempre llega en el momento más apropiado a nuestras vidas, y cuando lo hace a temprana edad, cuando uno es niño, cuando uno es niño, pues ya tiene el conocimiento para razonar y entender quién es Jesucristo y lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros, como Él derramó sangre y murió en la cruz por cada uno de nuestros pecados, y todas estas cosas que uno debe de entender. Pero es hermoso porque, bueno, la vida se va desarrollando de otra manera, con otros valores, y es hermoso ver que hoy día todavía sigues perseverando en los caminos del Señor. Esto es algo muy importante. No sé si consideras que si hay una persona que nos está escuchando, tiene a sus hijos, que los quiere apuntar a fútbol, ¿es compatible la profesión de ser futbolista con seguir al Señor Jesucristo? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? El hecho de que nosotros nos congreguemos en una iglesia, eso no implica que no deje de jugar al fútbol, ¿no? Yo en mi caso, el Señor me dio la oportunidad de crecer, crecer en su casa, ¿no? Pero también crecer a nivel formativo, futbolístico, ¿no? Y la verdad que perfectamente eso se puede, es compatible, es compatible, ¿no? Y también, a veces también necesario, ¿no? También, ¿no? A nivel, cuando uno va creciendo también, el desarrollarse también, todo, todo, todo incluyendo, ¿no? Sin dejar también para nosotros lo más importante, ¿no? Que en mi caso es la palabra, ¿no? Y yo fui creciendo con ello, ¿no? Para mí no tuve ningún problema, ¿no? Es decir, en ese aspecto, ningún problema. El comportamiento, ¿no? En la cancha de una persona que es cristiana, pues siempre debe de ser intachable en muchos sentidos. Y es una responsabilidad, pero verdaderamente yo estoy contigo. O sea, no hay incompatibilidad entre el deporte y ser cristiano o seguir a Jesucristo. ¿Consideras que conocer al Señor ha sido el triunfo de tu vida? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Ya desde la creación, ¿no? Mi crecimiento, el crecimiento personal. Luego, porque vas quemando etapas, ¿no? Vas quemando etapas. Y siempre, y siempre que te formas tu padre, que te formas en nuestro Señor, en nuestro Dios, ¿no? Aparte de tu padre biológico, ¿no? Como dice la palabra, ellos hacen lo que ellos pueden, ¿no? En lo natural, ¿no? Pero lo importante es el aspecto espiritual, ¿no? Ver esa experiencia que tú tienes con tu padre es maravillosa porque tú ves su mano, ¿no? Y tú ves su consejo diario, ¿no? Él no te deja solo, ¿no? Hasta en las decisiones que tú tomas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? En nuestras vidas, en nuestras vidas personales, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Nos has dicho lo importante que es el fútbol, ¿verdad? En tu país, ahí en Uruguay. Y la verdad es que una de las preguntas que me surgen, estoy pensando ahora, ¿es más importante conocer a Cristo, tener al Señor en tu corazón, que el reconocimiento, que la fama que te ofrece el fútbol, por ejemplo? En este caso, para mí, claro, yo ya dejo lo que es la fama, ¿no? Y el reconocimiento, entre comillas, mundial que te reconozcan, ¿no? Como un jugador profesional. Yo lo dejo a un lado, ¿no? Porque en mi interior, es decir, yo sé quién es mi padre, ¿no? Y yo no puedo dejar este, no puedo, no, yo no quiero, ¿no? Es decir, no quiero, ¿no? Por lo que soy, por lo que soy en Cristo Jesús, ¿no? Por lo que mi padre me ha dado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo ya se hace una separación, ¿no? Siendo un jugador que, en este caso, que es un jugador que ha sido un jugador profesional, reconocido, ¿no? Yo, en mi caso, en experiencia personal, yo siempre, yo lo dejaría a un lado, ¿no? Por lo que yo soy en Cristo, ¿no? Por esa identidad que yo tengo en Cristo Jesús, ¿no? Que me la dio mi padre, ¿no? Entonces, la verdad que yo lo dejaría a un cuarto plano, en ese aspecto, ¿no? Siempre pondría por delante a mi padre, ¿no? A mi Dios, ¿no? Que es el que realmente me ama y me ha formado, ¿no? Desde la niñez, ¿no? Importante. Estaba pensando en la fama, en el reconocimiento, ¿no? La admiración de la gente, pero también el dinero. El dinero es algo que mucha gente anexa, la desea y el fútbol, todos sabemos que se ganan grandes cantidades de dinero, ¿no? Entonces, pues renunciar a todo eso y tener como prioridad o en primer lugar las cosas de Dios, el Señor Jesucristo, en primer lugar, en el centro de nuestras vidas, creo que es lo más recomendable, ¿no? Luego, después, las cosas vienen, como dice la Escritura, dadas por añadidura y cuando llegan, llegan, y si no llegan, pues teniendo a Cristo, la verdad que lo tenemos, lo tenemos todo, ¿sí? ¿Qué le dirías, refiriéndote ya a la gente que nos está escuchando en esta tarde, ¿qué les dirías a la gente que ha hecho del fútbol su propio Dios? Porque eso es un peligro también, porque hay gente que idolatra el deporte, en este caso el fútbol, y lo tienen como lo primero en sus vidas. ¿Qué le dirías? En mi experiencia, en mi caso personal, pues, yo, el Señor a mí me habla, ¿no? De que yo primero lo tengo que amar a Él, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿no? Es decir, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi fuerza, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y de todo ese conocimiento que tú vas adquiriendo, ¿no? Por la voluntad de papá, de Dios, ¿no? Entonces, aprendemos, ¿no? A no depender, ¿no? Es decir, a no poner toda esa energía y esa fuerza en algo que no tiene un sentido personal, algo que no te llena. Así es, puede ser económicamente, pero dentro lo podés tener todo, pero interiormente podés estar vacío, ¿no? Entonces, lo importante es cómo tú estés en tu interior, ¿no? Ese vacío que tú quieres llenarlo en adorar el fútbol, ¿no? En ponerlo en primer plano, ¿no? Es al final, eso que tú quieres llenarlo sigue estando vacío, ¿no? Entonces, es algo personal tuyo, ¿no? Que tú tienes, ¿no? Es algo que a ti realmente te llene, ¿no? Cada día de tu vida, ¿no? Cada día de tu vida, pues, que tú seas lleno de eso, ¿no? Y esto lo tengo en Cristo, ¿no? Y Cristo en Dios. La verdad es que si alguno de nuestros amigos quiere saciar su sed, su sed espiritual en el fútbol, lamentablemente tenemos que decirle que no lo va a conseguir porque va a volver a tener sed. Son cosas pasajeras, son cosas que están y dejan de estar, pero lo que sí es cierto que el Señor Jesucristo dijo que el que viviera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Así que yo le recomiendo a la audiencia que en esta hora disfruten del fútbol, porque uno puede disfrutar del deporte y del fútbol, pero que tengan a Dios en primer lugar. Pero, por otro lado, también tenemos a otras personas que hacen, ya no del fútbol, sino de los futbolistas, sus ídolos. Y un ídolo no es más que aquel que quiere ocupar el lugar que le corresponde a Dios. O sea, es poner a algo antes que a Dios. Y entonces, muchas veces, sobre todo los que son más jóvenes, pues miran a los futbolistas como grandes ídolos, ¿verdad? Y a veces incluso se pueden llevar grandes decepciones, porque los futbolistas muchas veces los comportamientos que tienen a veces no son lo correctamente deseado, como ejemplo. Pero lo que sí es cierto es que muchos dan culto o idolatría, idolatran a los futbolistas. ¿Qué les decimos a todas estas personas? Bueno, digamos que es la misma respuesta. Es la misma respuesta. Nosotros, hablo como hijo de Dios, por más que yo le quisiera decir a las personas, ¿no? Dar un mensaje. No van a entender. Es decir, no van a entender, ¿no? Pero nosotros como hijos sí lo entendemos, ¿no? Porque esto personal, esta relación personal es personal tuya con Dios, con tu Padre, ¿no? Con Jesucristo, ¿no? Pero en este caso, la persona que es natural, que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, pues no lo va a entender. Pero yo, el mensaje es que, en lo personal, es que yo no puedo idolatrar a una persona, ¿no? Es decir, no la puedo idolatrar sabiendo personalmente la experiencia que yo vivo con mi Padre. Algunos de nuestros amigos puedan pensar en esta tarde que, bueno, que Fernando tiene una religión, una religión personal, a la cual él sigue. él se ha cerrado a una religión, ya que, por ejemplo, no ha podido enfocarse directamente en el fútbol. Pero yo creo que lo que nuestro amigo Fernando tiene es una relación personal con Cristo. Es algo muy diferente. Y de esto vamos a hablar en este momento, porque han pasado unos cuantos años. ¿Cuántos años han pasado desde que dejas tu etapa futbolística? Y 32 años. Aproximadamente, 32 años. Y hoy, después de esos 32 años, ¿cómo es tu vida en el Señor? ¿Y cuáles son específicamente tus metas? ¿Qué metas tienes? Bueno, primeramente, voy a empezar por las metas, ¿no? Yo como hijo, sé que conozco el plan y la meta que Dios tiene en mi vida, el propósito de Dios en mi vida, y hoy le doy gracias al Señor, a papá, porque yo veo su mano poderosa cada día, ¿no? Y la meta, el plan y propósito es servirle, ¿no? Como su hijo no servirle, servir a servir a nuestra iglesia, ¿no? Y así que es el plan y el propósito que el Señor tiene para nuestras vidas, y es el llamado, ¿no? Que el Señor pone en tu corazón, ¿no? Entonces, es algo personal, esa relación personal que tú tienes, ¿no? Para servirle, ¿no? Servirle a Él, ¿no? Porque la hora sigue, ¿no? Entonces, la iglesia sigue estando aquí, el cuerpo sigue estando aquí, entonces, nosotros pues permanecemos en Cristo, permanecemos en la palabra y hacemos y cumplimos el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿no? No solo para mí, sino para mi familia entera, ¿no? Mi esposa, mi hija, toda la familia, ¿no? Tus amigos, y es maravilloso. Es precioso, o sea, tener claro el propósito para el cual estamos aquí y creo que la vida nos lleva por diferentes lugares, puede ser el deportivo, puede ser el de cualquier otra profesión, pero lo que sí es cierto es que animamos a nuestros amigos a que hagan un alto en su camino y que consideren la posibilidad de buscar a Dios con todo su corazón, porque Dios se va a revelar a sus vidas, Dios se va a mostrar a sus corazones y como el Señor Jesucristo dijo, venid a mí, el Señor dice, vengan a Él en esta tarde, venid a mí los que estáis trabajados, cargados, yo os haré descansar. No sé si tienes alguna carga, mi amigo, que no puedes llevar, no sé si alguna cosa se te frustró en el camino, pero lo que sí es cierto es que si tienes a Cristo lo tienes todo. Jesucristo dijo en cierta ocasión que Él es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida y que nadie puede ir al Padre si no es por Él. Así que la verdadera vida es Cristo. Si buscas la verdad en esta vida es Cristo. Y si quieres llegar a tener vida eterna y poder llegar a la presencia de Dios el día que dejemos o dejes este mundo, pues la respuesta es también Cristo. El Señor Jesucristo es el que nos lleva al Padre. estamos llegando al término del programa, estamos llegando al término del programa. Estaba pensando yo ahora en tu familia, en tu esposa, en tu hija. ¿Te gustaría que tu hija también hiciera alguna incursión en el fútbol o ya la has tardado? Bueno, la verdad que yo como padre yo siempre quiero lo mejor, siempre lo mejor. Uno conoce a lo que es suyo, a la bendición, porque los hijos son la bendición del Señor, eso es lo primero. Entonces, conociendo, claro que me gustaría que hiciera algún deporte, pero lo importante es que ella haga lo que su corazón desee, eso es más importante y sobre todo que tenga claro lo que Dios es para su vida, para mí es muy importante, es decir, lo que fue mi vida de pequeño cuando nací hasta el día de hoy es algo que es maravilloso, entonces lo que yo quiero es maravilloso, yo quiero que mi hija también lo tenga, que ella crezca y le doy gracias por ello al Señor porque esos pasos ya están dados, son muy importantes para cada uno de nosotros y eso alegra, alegra el corazón de un padre, así como mi padre Dios se alegra por mí y me bendice cada día, pues yo como padre también estoy contento, pero para mí lo que ella desea hacer, el deseo de su corazón para mí siempre va a estar bien porque lo importante es primero que ella sepa quién es y qué es lo que tiene y lo que porta y luego después a partir de ahí todas las puertas están abiertas para ella porque es así en nuestro padre, tenemos un padre maravilloso. Pues sí, tengo que decir que sí Fernando, tenemos un padre maravilloso que es nuestro padre celestial, nuestro Dios y claro como un padre en este caso terrenal que eres tú, que estás al cuidado de tu hija, de la educación de tu hija, pues quieres lo mejor para ella y sabes que lo mejor para ella es que al final acabe teniendo al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y si llega a triunfar en el fútbol pues imagino que te sentirás muy contento, muy feliz porque como hemos dicho al principio hay pasión ¿verdad? desde el corazón por el fútbol y además las categorías ahora femeninas están en auge están en auge yo voy viendo que el fútbol femenino está está despertando ¿no? está está yendo hacia adelante así que animamos a todos los niños a todas las niñas también a que hagan deporte a que si les gusta el fútbol que se preparen y que luchen también por por hacerlo bien pero que sepan que Jesús les ama que Jesús quiere ser el Señor y el Salvador de sus vidas y que lo más importante la vida es conocer a Cristo y conoceréis la verdad dice el Señor y la verdad os hará libres y conocer al Señor Jesucristo es lo único que nos hace verdaderamente libres Fernando ha sido un placer tenerte con nosotros te agradezco mucho que hayas estado con nosotros contarnos tu historia personal así que en nombre del programa te damos muchísimas gracias muy bien muchas gracias por este tiempo que compartí con ustedes por haberme invitado a este programa algo Dios va a hacer y sin lugar a duda pues es maravilloso tener este este tiempo sobre todo conocer y conocer a este padre precioso que tenemos que cuida cada uno de nosotros de sus hijos así que muchas gracias muy contento muy feliz y gozoso de participar de invitarme a vosotros muy bien pues estamos contentos y sobre todo pues ahora quisiéramos como siempre hacemos porque tú no vas a ser menos lógicamente dejarte un minuto a solas con la audiencia porque queremos que tú le hables a la audiencia y le digas en este momento lo que sientas en tu corazón lo que tú quieras muy bien no simplemente en la experiencia personal mía que yo tengo con mi padre con Dios Jesucristo Dios habla en su palabra que dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y lo que las personas y la humanidad no sabe es que Dios les ama les amó tanto que envió a Jesucristo y Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros y Dios ya te perdonó de todas las equivocaciones y de los errores que hayamos cometido y esto es importante lo importante es recibir ese regalo recibir a Cristo y el Señor nos habla en su palabra y Él nos dice y así es y se confirma en la experiencia personal el Señor dice más que dice la palabra cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón entonces Cristo vino a nuestras vidas se entregó por nosotros y y dio su vida por nosotros pero Él vive y yo puedo decir que la tumba está vacía y yo vivo juntamente con Él y esa vida yo la estoy viviendo hoy y es maravillosa entonces a todas aquellas personas que den ese paso den ese paso y que lo prueben que lo prueben a Dios porque no se van a arrepentir es es maravilloso lo importante es Jesucristo en nuestras vidas entonces el creer en Él entonces tenemos esta oportunidad maravillosa que Él nos ha dado hace más de dos mil años y la podemos aprovechar hoy porque es actual es actual la palabra es actual y es hoy ¿no? Dios nos ama Dios ya nos ha perdonado lo que sí nosotros tenemos que que recibir ese regalo maravilloso que es Jesucristo muy bien pues mis queridos amigos quédense con estas palabras de nuestro invitado de hoy futbolista Fernando Barrios desde Uruguay dándonos este consejo precioso para cada una de nuestras vidas y ahora pues solamente me queda pues despedirme de ustedes darle las gracias por atender a este su programa y les invitamos a que puedan conectarse a nuestra página web www.restauracionyvida.com donde encontrarán todos los programas o directamente a nuestro canal de YouTube Algo Dios Va a Hacer donde también encontrarán todos los programas para poder ver los que no hayan visto y compartir aquellos que les hayan sido de bendición con otras personas y ahora solamente decirles como siempre les digo ante las dudas ante las pruebas ante las aflicciones que enfrentan en sus corazones cada día confíen siempre en Dios porque algo Dios Va a Hacer Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios Va a Hacer recordándoles que pueden conseguir esta y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvida.com Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández en el enfoque bíblico Luis Cortés y en la producción su servidora Vanessa Montes será hasta la próxima Porque algo Dios Va a Hacer Lo puedo sentir en todo mi cuerpo Algo Dios Va a Hacer Prepárate a recibirte a recibirte Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!